Cualquiera puede caer En la trampa que pone un lobo Pero si te vuelve a suceder Tú si eres un bobo Cualquiera puede confiar En la palabra de un disque amigo Pero si te vuelves a quemar Vas a borear tu castigo Te tienes que proteger Y nunca puedes ser muy sincero Pa' que no te vuelvan a morder Los dientes del mismo perro Te tienes que proteger Y nunca puedes ser muy sincero Pa' que no te vuelvan a morder Los dientes del mismo perro El mismo perro El mismo perro No dejes que te muerda dos veces El mismo perro El mismo perro El mismo perro No dejes que te muerda dos veces El mismo perro Dos, 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 dos Es por culpa suya Pero la segunda Sí, ok, buenos días Es culpa tuya, culpa tuya Saludos por ahí Saludos Bernabé Avila Buenos días El mismo perro El mismo estrellas del ritmo presente Silviosamente deturpeteado El humilde Jorge Tello Buenos días Primera vez Buenos días Javier Tamayo también Y del nuevo Pero estamos en sintonía Bienvenidos buenos días Si eres un bobo El mismo perro El mismo perro No dejes que te muerda dos veces El mismo perro Guapea ¡Viva! 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 Buenos días Este... Jesús Janer El mismo perro Bienvenido buenos días Iniciamos El mismo perro No dejes que te muerda Ese mismo perro El mismo perro El mismo perro Mi amigo Francisco Rombero No le den más cuenta Rombero de la ampliación Turpetlac Buenos días El mismo perro Alejandro Reyes Sonido de la frecuencia Buenos días El mismo perro Camarón que se duerme Se lo lleva a la con Gracias por el apoyo Alejandro Reyes El mismo perro Buenos días El mismo perro El mismo perro Está para el amigo Paco Rombero El mismo perro Estamos tratamos No te creas El mismo perro Está para el chaparrito del sabor El tonido Janer No No El mismo El mismo perro El mismo perro No le den más cuerdas El mismo perro Dale jazz Jazz con la izquierda El mismo perro Hay que siempre estar pendiente El mismo perro Súbele tu celular wey Aquí le tengo bien duro wey El mismo perro Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado El mismo perro Ponle Ponle Mucho cuidado El mismo perro Anda A ver chécale este Alejandro A ver si ya está El audio perro El mismo perro Se oye muy bajo Se oye muy bajo El este El audio El audio Y el micrófono No manches El mismo perro El mismo perro Ahora que El mismo perro No dejes que te muerda Dos veces El mismo perro Espera ahora Digo Carlos Castañeda Dice buenos días Foris Aparte del caballo Para mi carnal El chabuelo Es todo Allá ahora es Indito el pinche chabuelo Todo es para el señor De la salsa Dele Jesús Janers Venga Es por culpas Oye bien pinche macizo El micrófono Escucha no Mamut El mismo perro El mismo perro No dejes Dele para sonido La frecuencia Uno de los aijados Del Foris Bien pinche duro El micrófono Yo lo escucho bien duro Neta Voy a bajar tantito Para que no haya perro El mismo perro El mismo perro No dejes que te cuelta Dos veces El mismo perro No dejes que te cuelta No dejes que te cuelta No dejes que te cuelta Esta para el amigo Paco Rumbero Buenos días Expliación Turpetlán Mercado San José Amigo Paco Rumbero Buenos días Ahí va La música está bien Relájate Alejandro Alejandro Reyes Esta también parece Gómez Buenos días Ya se escucha bien Papá Ahí está La señora dulce mía Ya ladra inglés Good morning Don Flor Todo señora dulce Aquí aquí miren Y se hace un programa Señora dulce Bienvenida Buenos días Se divierta El mismo perro Esto para mi amiga Jenny Aranda Buenos días No dejes que te cuelta Ese mismo perro Y esto para Jorge Tello Buenos días También El mismo perro Señora dulce También No le des más cuenta Milagro amiga Jenny Aranda Se hable Todos cordiales Perro A California Los Ángeles Camarón Que se duerme Se lo lleva A la corriente Coco El mismo perro Te voy a poner El mismo perro No dejes que te muerda El mismo perro No le des más cuerdas El mismo perro Un saludo a la familia Álvarez Mancilla Chas con la izquierda El mismo perro El mismo perro Hay que siempre estar pendiente Esta mañana presente con El mismo perro El mismo perro Señoras y señores Señoras y señores Pues qué bueno que nos acompañan De verdad Mucho placer Un gusto enorme También como siempre Les damos los buenos días Y no se les olvide Y ya estamos a A menos días De llevar a cabo El 50 aniversario Del humilde Foris Aquí en la esplanada De Santa María Turpetlac La participación Vamos a Vamos a Vamos a tratar De tener otro invitado Especial